La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los primeros seis meses de vida, favoreciendo su crecimiento, maduración y salud. Y para ello debemos saber más de su importancia y qué hacer al momento de dar a luz. El primer paso en realidad está en la decisión de la mamá, del papá, si desea amamantar o no. Es decir, amamantar es la manera natural de alimentar a un bebé recién nacido, pero tiene que ser una decisión informada si quiere dar de mamar o no. La lactancia es el vínculo que fortalece el sentimiento entre madre e hijos desde el primer día de nacidos. Al momento en que nace el bebé, aprovechar lo que se llama la hora dorada o la hora de oro, que es esa primera hora de nacido el bebé en que se recomienda el apego, el contacto físico entre el bebé y la madre recién alumbrada o incluso recién operada. En ese momento solo sentí a la bebé y es como un vínculo, como te lo explico, es algo tan hermoso, tan maravilloso, que en la vida puedes vivir si no es en ese momento con tu bebé. Es como que las encierran en una cápsula, las dos, tipo como enamoramiento, amor a primera vista entre tu bebé y uno. Estás aquí sintiéndome, estoy aquí sintiéndote, mi cuerpo se hizo cofre para ti, llenando un nido con mi piel y te esperé, cantando a mes, serena a abrir o antes tal vez. Existen cuatro posiciones muy comunes para hacer más fácil el momento de amamantar, según la comodidad del bebé y de la mamá. Entonces, el bebé alineado, ¿cómo hago para acercármelo al pecho? Me lo pongo panza con panza, rectecito, mi panza está en contacto con la panza del bebé y la cabecita está recta. La bocota está grande, los labios están hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia afuera, advertidos. Y allí agarra y se forma una especie de vacío. Sí, creo que es muy importante un buen especialista que uno lo asesora y no buscarlo ya con la bebé, sino hacerlo anteriormente, para uno poder llegar a ese momento y sentir más tranquilidad. Porque el parto estresa, igual si es por cesárea, la herida y todo lo que uno pasa, y todo eso repercute en la lactancia. Hay muchos mitos cuando se es madre por primera vez. Para esto es necesario educar de forma general a toda la familia. Me estresaba porque me decían, cuidarle la naricita a la bebé, porque se te puede ahogar. Ponen forma de C al lado del pezón para que la naricita de la bebé esté sin ningún obstáculo. Es importante el apoyo siempre de tu pareja, pero no solo de él. En mi caso, Juan Carlos fue un ángel en todo el proceso, pero también de los papás, de toda la familia, ¿verdad? Que se involucren, porque siempre te dan consejos para todo. O sea, siempre, ay, ¿qué? No le pongas esto, que a la niña tapala, no, que descobijala. Entonces uno se ve de repente envuelto en un ambiente que no sabe qué hacer. Según la Organización Mundial de la Salud, una buena alimentación con la leche materna no solo ayudará a mantener saludable al bebé, sino que también evitará muchas enfermedades a futuro. En Nicaragua, la práctica de lactancia materna es el 31.7%, por lo que especialistas de UNICEF trabajan en este tema para hacer conciencia de la importancia de la leche materna. Para De Sol a Sol, Cornelia Suárez. Elí, un hombre con alas. Elí, fuiste madrugada. Elí, que al ursito te vio. Elí, pedacito de alma.